Es la primera vez que dentro de la Expo tenemos números musicales convocantes, muy convocantes. Tenemos un mix entre artistas locales y también artistas de afuera que sabíamos que iban a convocar gente. La idea nuestra era que ante una mayor convocatoria también los productores se habían beneficiado por una mayor venta. He hablado ayer con varios de los expositores, estaban muy contentos porque en algunos casos se habían quedado sin mercadería. Y que les gustaba la posibilidad de tener estos eventos dentro de la Expo. Hay una cuestión en cuanto a la capacidad del gimnasio, que eso no es que no lo sabíamos, sí lo sabemos. La gente de seguridad estaba al tanto y nos dijeron, bueno, en determinado momento vamos a frenar con la cantidad de gente dentro del gimnasio porque también es peligroso, ¿no? Uno tiene que entender que es responsable de todo lo que pasa dentro del gimnasio. O cualquier lugar del municipio, pero lo sabíamos, habíamos convocado diciendo que tenían cupo limitado, que no se iba a cobrar entrada y que la gente que quería ir al gimnasio que vaya temprano para tener un lugar. En un momento de la noche se pidió sacar las mesas, así había más lugar. Gente que estaba haciendo la cola pudo ingresar y otra gente lamentablemente quedó afuera. Era 100 metros de cola en la avenida Alvear que no habían podido ingresar. Me hice presente para hablar con la gente de policía y la gente de protección civil municipal para ver la posibilidad de que ingresen y se queden en los laterales, pero bueno, nadie garantizaba que se iban a quedar en los laterales, por lo tanto la decisión fue que no pudieran ingresar. Veremos el día de hoy, con Joel como número central, si disponemos de alguna manera mejor los lugares o si se pueden desarmar algunos stands cuando hay un acto central, pero es una decisión de los organizadores. Y en el día de mañana, ¿cómo va a ser? Para aclarar esto porque la gente no sabe. Va a estar el vecino que va a comprar el bingo, el cartón, y va a estar los otros que van a decir no, yo quiero ir a ver el espectáculo nada más. Está diferenciado por hora, primero tenemos el bingo municipal, que ya se empezaron a vender los cartones. ¿Cuántos cartones? En total son 10.000 cartones, los que pusimos a la venta. La idea también de tener el bingo es para poder financiar esta fiesta. Primero tendremos el bingo, después dos números musicales, el último número es la versión de la grabada, que seguramente convocará a gente, y la capacidad máxima del gimnasio, sin los stands, porque en este caso ya no es más expo, es de 4.500 personas. Matías, y el tema de, para aclarar bien mañana, el que no tenga el cartón, puede entrar, pero cuando empiece lo de la Bersuite, o puede ir y bueno. No, mirá, comprar un cartón no significa que tiene que estar presente para ver si gana o no gana. No es que si gana tiene que estar ahí para que le entreguen el premio. Puede ser que una persona que haya comprado el cartón, como cualquier telebingo, y está fuera del predio o está en su casa siguiendo por televisión, los números para ver si gana o no gana, lo que sí nos garantizamos que va a quedar en la ciudad. El premio mayor, que son 5 millones, es para la gente que compró el cartón, que está acá en la ciudad. La mayoría son vecinos de Esquel, pero no necesariamente tiene que estar en el predio. Son 10.000 cartones, si cada uno tiene un cartón, lo entraríamos todos. Y después, bueno, la banda, las dos bandas que van a tocar mañana. Sí, mañana. Pero lo hicimos en horarios separados. Primero el bingo y después, no sabría decir, que será 20 y 21.